es que es más que todo el comienzo no todos dan vueltas no todos dan vueltas al puro comienzo no todos dan vueltas sino que van en línea recta vamos a hacer la prueba te recomiendo algo vete arriba a la derecha siempre estoy casi solo arriba a la derecha bien vamos a hacer la prueba y ya está y ya está y ya está ahí y ya está Gracias. 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 Y que ama la bruja esa pico amigo la hoguera. ¡Ah! 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 Me dio curiosidad saber algo. ¡Ah! 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 A ver. Vamos a mirar Octopack Traveler. ¡Ah! 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 A ver, vamos a mirar. Quiero ver algo. A ver, vamos a mirar. A ver, ¿cuánto me daría? 380. ¡Oh! A ver, vamos a mirar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tienes tiempo. ¿Abajo? Ajá. Sí. Venga. ¿Tienes tiempo? Derecho. ¿Ah? ¡Ay! Uhhh. A lo mejor. Te lo vamos. Estuvo muy cerca. A lo mejor, ¿ven? Sí, es que entre uno y el otro. Sí, era wey que niña me agarró justo cuando acabé. ¿No? Sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y 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 se la termina en mañana y 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 chicos feliz noche descansen nos vemos luego si soon